Praga, 1618 Primer tercio del siglo XVII El viejo continente está convulso por la reacción protestante En esa ciudad centro-europea, la aristocracia protestante se ha sublevado frente al poder católico Fernando II de Habsburgo envía embajadores al Palacio de Praga Y esos embajadores son defenestrados Son lanzados 15 metros de altura abajo, caen, no se mueren Pero suficiente para provocar un conflicto que va a asolar buena parte del continente europeo durante 30 años La célebre defenestración de Praga se convierte en la chispa adecuada para dar inicio a la contienda 30 años en los que se van a batir los intereses protestantes y católicos Por un lado el emperador, Fernando II Habsburgo Hijo de Carlos Nieto de Fernando I Y un católico convencido A su hegemónica Austria Y Bohemia se sumarán los príncipes electores católicos alemanes Y España Frente a ellos Los intereses protestantes De Alemania De Dinamarca De Suecia De Países Bajos De Inglaterra Una guerra en algunos puntos absolutamente brutal Y dominada por personajes De cierto pelaje Personajes aventureros como por ejemplo Albrecht van Wallenstein Nacido en Bohemia En 1583 Se educó como protestante Pero se convirtió al catolicismo Más por intereses políticos y crematísticos Que por convicciones religiosas Un aventurero en toda regla Que hizo fortuna gracias a un matrimonio Con una viuda de avanzada edad Solo tuvo que esperar a que ésta falleciera Para dar rienda suelta a sus antojos A sus hechizos Y a sus beneficios Dicen de Van Wallenstein Que era muy agrio en el carácter Pero ante todo era un hombre decidido Un eficaz militar Y un hombre determinado A llegar a las cotas más altas de poder Y la guerra como siempre Fue campo abonado Para esta suerte de buscavidas Van Wallenstein estuvo ahí Formando su propia tropa Y poniéndola al servicio De Fernando II de Azbrugo Los católicos tomaron las riendas De aquel conflicto Y empezaron a obtener victorias Fue el caso de Montaña Blanca Cerca, muy cerca de Praga En 1620 Los católicos parecían imparables En las fases iniciales del conflicto Principalmente las batallas libradas En Alemania En Boebia En Moravia Posteriormente llegaron las fases danesa Con el rey Cristian Que intervino en el conflicto Y el rey Gustavo Adolfo El rey sueco Van Wallenstein brilló con luz propia Sus tropas mercenarias Se acreditaron Como grandes combatientes Y sus rapiñas por el norte de Alemania Empezaron a hablar De esta aureola de aventurero De cruel y despiadado Que tenía Van Wallenstein Era sin duda El mejor hombre De Fernando II Pero también el más cínico El más desleal El más traidor Durante años Sus ejércitos Sus tropas Sus columnas Se enseñorearon De diversos campos de batalla Van Wallenstein parecía invencible Tenía algunos lemas Que le hicieron al popular Por ejemplo Uno de ellos le decía Con el ogro A la horca Con el bruto A la horca Que el bruto sea colgado No soportaba Las casas Fineza De algunos enemigos Dicen que en una ocasión Se encontraba conversando Con su arquitecto particular Cuando llegó un soldado De su ejército Dispuesto a entregarle un mensaje Y como a este soldado Le importuno Albert Van Wallenstein No tuvo el menor inconveniente En sacar su espada Y atravesar Al hombre que pretendía Darle un mensaje Era cruel Ya digo Despiadado Y siempre estaba Decían De mal humor Pero esa rapiña Sobre el norte De Alemania Quedarse Con Todo lo que iba encontrando Para abastecer a sus hombres Si Si Se proveía Del territorio Que iba conquistando Exigía tributos A los recién conquistados Y operaba muchas veces Al margen De Fernando II Pues esto Provocó Que muchos De la corte Muchos leales A Fernando II Exigieran Que se le pusiera Al bohemio Fernando II Atemorizado Viendo que le temblaba El trono Con las conquistas De su mejor general Decidió hacerlo En 1630 Y Van Wallenstein Pasó A un Desagradable Segundo plano Cuentan Que en ese tiempo Trató De mantener Conversaciones Con el enemigo Que intentó Sin éxito Aparente Pasarse A las tropas De Gustavo Adolfo De Suecia Un rey Que por otra parte Estaba hostigando Ya al poder Católico En el centro De Europa Gustavo Adolfo Es el gran héroe De los suecos En aquel tiempo De guerra Pues mucho más Su figura Quedó Muy realzada Por grandes victorias Y alguna de ellas Sobre Van Wallenstein Finalmente La presión De los protestantes Sobre los católicos Provocó Que Fernando II Llamara A su mejor general A Albert Van Wallenstein Y le pidiera Que volviera A asumir El mando De las tropas imperiales Van Wallenstein Lo hizo Y bueno Pues Eso no le restó Ni un mínimo impulso A la hora de seguir Conversando Con el enemigo Las noticias Llegaron A la corte vienesa Fernando II De Asburgo Se enteró Se percató De lo que estaba tramando Su general de confianza Entre comillas Y así Tras muchas peripecias Y avatares En febrero De 1634 Fernando II Ordenó Secretamente La ejecución De Van Wallenstein Debía quitarse Ese problema De encima Era demasiado incómodo Para el poder Imperial Austriaco Y el encargado Fue un oficial Inglés Llamado De Veró Este en la ciudad De Egra Hizo lo suficiente Para acabar Con la escapatoria De Van Wallenstein Y tres de sus mejores Generales Estos oficiales Fueron ejecutados Sumariamente Tras un festín Trampa Van Wallenstein Había quedado solo En sus aposentos En la ciudad De Egra El oficial inglés Llegó Hasta esas estancias Abrió la puerta Y con una alabarda Con una pica Atravesó el pecho De Van Wallenstein No llegó A cumplir Los 50 años Al poco También fallecería Su enemigo íntimo Fernando II De Habsburgo Fue en 1637 Tenía 59 años Pero en Egra Desde luego En ese año De 1634 Logró quitarse Si A su mejor general Su mejor hombre En el campo de batalla Pero también A un traidor A un desleal A un desafecto Que no dudaba En pactar Con unos y otros Con el fin De mejorar Sus pingües beneficios Mejorar Sus dominios Territoriales Mejorar Sus títulos Nobiliarios Dicen Que Van Wallenstein Llegó a soñar Con ser Rey De Bohemia La guerra De los 30 años Prosiguió un tiempo más Y finalmente La paz Se proclamó Se rubricó En Vesfalia Fue en 1648 Atrás quedaban 30 años De guerras Horribles De rapiñas Por buena parte Del continente europeo De desolación Y de aventuras Festadas Por hombres Sin límites Como Albert Van Wallenstein En un tiempo En un tiempo De desórdenes Religiosos De dudas Económicas Y de desastres Políticos Surgen siempre Esta suerte De tipos Que se hacen cargo Se hacen protagonistas De la historia Hoy En la rosa De los vientos Albert Van Wallenstein Versus Fernando II De Habsburgo